W Radio Digital ha llegado hasta el lugar de la emergencia, una emergencia que ocurrió sobre las 2 y 30 de la mañana de este viernes 8 de marzo y que lamentablemente como ustedes pueden ver a su alrededor calcinó diferentes viviendas en esta zona del oriente de Bogotá, centro oriente de Bogotá, en los barrios Girardot y Ramírez. Aquí la gente está empezando a limpiar los escombros, a acabar y liquidar algunos puntos calientes que aún están remanentes, pero vamos a hablar con algunos de ellos que nos van a contar qué fue lo que pasó. Su merced, qué pena molestarlo, gracias por estar con nosotros, buenos días. Cuénteme su nombre y qué fue lo que pasó. José, mi nombre es José Núñez y la verdad yo estaba durmiendo cuando sentimos como una explosión y gracias a Dios lo del cuerpo oficial de bomberos llegó rápido, pero se demoraron la manguera del agua, porque afectó mucho y mira hasta allí llegó el incendio. Bomberos de las estaciones Centro Histórico, Restrepo y Central fueron activadas para realizar el control de este incendio en estas viviendas que son de construcción sin permisos del distrito, aún siguen en los esfuerzos para liquidar los diferentes puntos calientes que están remanentes en esta zona de la ciudad. Se está haciendo remoción para poder hacer un control efectivo. Bueno, aún no se ha hecho el análisis de origen y causa del incendio. Tan pronto como llegue el personal técnico de investigación de incendio, iniciaremos pues con esa labor. Porque como ustedes pueden ver, todo quedó reducido a esto, a cenizas. Yo soy Juan Felipe Rodríguez, para W Radio Digital.